Hola chicos y chicas, esta es la segunda parte que grabamos del tren video clásico Y vamos a ver el tren clásico, el tren 1 que lo sacan solamente en las festividades Y hasta allá vemos el Empire State y te vemos diferente Bueno, ahora vamos a entrar adentro al tren, ¿verdad Bianca? Ahora, vámonos, vámonos, ven, aquí está el 1, el 2 y el 3, ya estamos en Chambers Street Entonces vamos a entrar para subirnos al tren clásico Que viene ahora a las 4 de la tarde y como les decíamos antes, estamos muy excited, ¿verdad Bianca? Porque ganó Argentina, ha ganado el día de hoy Ahora estamos en el 2022, ¿diciembre cuánto? 18 18, diciembre 18 del año 2022, Argentina Bueno, vamos por aquí para ver el tren clásico Que va a venir ahora, en unos minutitos y llegará el tren clásico Entraré, espérenme ahí, espérenme ahí Entonces, por aquí vamos a ir en el 1 Vamos a ver qué está pasando Vamos, oímos gritos No sé qué está pasando Vamos a mirar No ¿Dónde es aquí? Ya llegó el tren, ¿no? No, no, no Ok Ahora, vámonos Ya va a subir el tren El tren clásico Por ahí, ahí va el tren clásico, miren Se ve un poquito rojo, miren Estoy hasta acá Recién Ahora va a subir el tren clásico Entonces, ahora le vamos a esperar porque va a venir a las 4 Miren, ¿verdad? Qué lindo, ahora toda la gente lo están esperando Y ya el tren clásico se fue, que es uno rojo, muy lindo Pero se fue por abajo y ahora va a volver a las 4 Para ¿Cuántos minutos faltan? 20 Falta mucho, o vamos a tener que cancelarles otra vez ¿Por qué? Porque falta muchísimo tiempo Ahora solamente estamos viendo estos otros videos Así que Vamos a dejarles aquí Les queremos mucho Suscríbanse al canal Los que no se han suscrito Denle un like Y nos veremos en la tercera parte del video Del tren clásico Porque falta mucho para que el tren venga Así que Nos veremos ya mismo, ¿verdad, Bianca? Sí Ya casi Chao Chao, chicos y chicas Chao Besitos